Amigos, se volvió a encender el pedo con Fofo Marquez, Santa Fe Clan y Maya Nazor Después de más de 9 meses del problema que hubo de que Maya le fue infiel a Santa Fe Clan con Fofo Marquez Se fue por ahí a un hotel a tomar Don Periñón con él y un montón de cosas que hablamos ya Hace más de 9 meses comento de nuevo Al final de este video se los voy a dejar para que vayan y vean esos videos En donde les cuento todo lo que pasó o les contamos aquí en el canal todo lo que pasó Cubrimos ese tema, los que ya lo saben, bueno, ya es un problema viejo Ya pasó eso de que Maya fue infiel a Santa Fe Clan Sin embargo, Santa Fe Clan decidió hacer caso omiso Si acaso retó al Fofo por ahí a unos golpes, lo recuerdo claramente Pero ahora Fofo nuevamente salió a dar declaraciones en las cuales dice que el hijo que va a tener Maya O sea, Luca, el hijo de Santa Fe Clan, podría ser de él O sea, literal lo cuenta él con sus propias palabras y dice Puede ser, no sé, ese hijo puede que sea mío, pero que se lo quede Santa Fe Clan Muchas cosas que dice el Fofo Incluso dice que si el hijo fuera suyo y que Maya quisiera que él se hiciera responsable Fofo lo haría y le mandaría una pensión Es lo que nos comenta, no sé ustedes, díganme Yo la verdad veo que Fofo no quedó contento con el problema Agarró mucha fama en ese tiempo y ahora quiere volver a levantarse Quiere volver a agarrar fama Claramente Fofo no es alguien que esté 100% bien de su cabeza Se le nota que tiene muchos problemas Sin embargo, no vamos a hablar mucho de eso Simplemente quiero que vean la entrevista Lo que dice y juzguen ustedes mismos Qué es lo que piensan acerca de este tema La verdad es que no dejan en paz a Santa Fe No dejan en paz a Maya Puede que Maya haya cometido un error Pero bueno, Santa Fe ya lo perdonó Santa Fe ya está en paz con eso Entonces, bueno, pues nada Aquí dejamos la entrevista de Fofo No digo más porque saben que Santa Fe es muy querido aquí en el canal Muchos de ustedes lo siguen Nosotros lo seguimos y por eso es que estamos aquí reunidos hablando de él Así que bueno, no nos vamos a calentar Nada más vamos a ver qué dice el Fofo Y díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan Denle like al video para llegar a más personas Y suscríbanse para más contenido Porque obviamente si Santa Fe responde o algo pasa Yo les voy a estar trayendo un video nuevo Así que bueno, nos vemos en el siguiente Aquí las declaraciones Bye Otra de las que te podría decir con la que estuve muy conocida Era con la de Santa Fe Clan O sea, sí llegaste a salir con ella ya, la neta Sí, hay algo que me preocupa mucho Estaba viendo que ya se viene un hijo Y la verdad las fechas cuadran No, güey, estoy súper preocupado por eso, güey Porque las fechas, güey, son las mismas, güey El hijo que está esperando Maya Nasor y Santa Fe Clan ¿Podría ser tuyo? Sí, güey, pero mira, güey Que se lo quede Santa Fe Clan yo no tengo pedo Vamos a decir el supuesto Donde esta morra diga No, voy a hacer que Fofo se haga responsable ¿Qué vas a hacer? Le mando un billete al mes, güey No tengo pedo, güey ¿Y te interesaría ver al niño o niña? No, güey, que se quede con el Santa Fe Clan Es que sí estoy preocupado, güey Aunque parezca que no, güey La neta, güey Llevo como un mes así pensando de puta, güey Es que... Si pudiera ser tuyo, güey Sí, güey, o sea, sí O sea, yo ahorita a tus 24 años ¿Te imaginas siendo papá? No, güey Definitivamente sí, no